Cada año se diagnostican más de mil casos de cáncer infantil en España, pero eso sí, ocho de cada diez niños superan esa enfermedad. Jorge es un niño que a sus ocho años ha conseguido ganar esta batalla. Vamos a conocer su historia. Uno de los sueños de Jorge es ser un gran futbolista en las filas del Real Zaragoza. Y si a sus ocho años ha conseguido ganarle la partida a un cáncer, pocas cosas se le resistirán. Es que tuve un cáncer de riñón y me puse muy malito. Aunque fue un revés inesperado y difícil de encajar, esta familia aragonesa ha intentado adaptar su rutina a la quimioterapia, radioterapia y continuos ingresos en el hospital durante más de un año. Pues por la mañana yo seguía yendo al colegio a llevarlos y ella pues acompañaba a Jorge en el hospital. Y luego a lo mejor por la tarde pues hacíamos el cambio para que ella fuera a buscar a los niños igual que se hacía anteriormente. Jorge tampoco ha perdido ningún curso escolar por su enfermedad. Yo no iba al cole, pero el cole venía a casa. Una profesora del cole me venía, una de inglés, otra de todo y otra de guitarra. Sus dos hermanas y amigos han sido un gran apoyo, pero no ha sido el único. Y la play. Belén afirma a Toro Pasado que para sobrellevar esta pesadilla han contado con el apoyo de mucha gente y el gobierno le ha permitido dejar de trabajar para centrarse en la lucha contra el cáncer de su hijo. Desde el año me parece que es 2011 salió una ley por la cual pues permite a todos los trabajadores que estén en circunstancias de con un hijo menor pues o con cáncer o con una enfermedad grave poder dejar de trabajar y seguir cotizando a la seguridad social y percibiendo el mismo salario íntegro que está percibiendo. Ya todo forma parte de un mal sueño que de vez en cuando quieren recordar. Estancias largas que hemos estado con Jorge en el hospital, pues bueno, que la vuelta a casa pues realmente estabas contento por cosas que antes ni apreciabas. El hecho de dormir los cinco en casa de nuevo, decías pues qué bien, estamos los cinco en casa cuando realmente antes no eras ni consciente de ello. Jorge ha sido ya dado de alta, pero acude a revisiones rutinarias esperando que en un futuro se dilaten en el tiempo hasta desaparecer. Bueno, pues él es Jorge, él es el protagonista de esta historia, ha querido acompañarlos aquí en el plató de Sin ir más lejos, sonriente, pero no está solo porque esta historia tiene que ver mucho con su familia, así que está acompañado por sus dos hermanas, por Inés que le hacía mucha ilusión venir a la televisión, por Paula, que también estaba algo nerviosa, que se alegra de que la nombremos, Belén y Alejandro, padres de los tres, bienvenidos. Y la doctora Calvo, doctora Carlota Calvo, bienvenida, la es responsable de esa oncología pediátrica del hospital Servet, del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que ha tenido que ver mucho en la evolución y en la batalla de Carlos. Vamos a comenzar por partes, porque aunque en el vídeo nos mostrabais cómo ha ganado esa batalla, Belén, tú como madre, ¿nos puedes contar el inicio, ese síntoma, esos vómitos que te hicieron ver que algo pasaba? Sí, en realidad no tuvo síntomas previos, solamente un vómito aislado y como era vacaciones, que estábamos en Navidad, pues lo llevamos al médico, bueno, pues por no tener luego que llevarlo en horario escolar. Y claro, nuestra sorpresa fue que en ese mismo momento la pediatra del centro de salud detectó algo duro dentro del abdomen y entonces nos dirigió al hospital infantil a hacer una ecografía. rápidamente, bueno, se hizo la ecografía en urgencias y ya pues en ese mismo momento bajó la doctora Calvo, acompañada de otra compañera, a decirnos que se tenía que quedar ingresado y que había que hacerle pruebas porque tenía un tumor en el riñón. Perdón, enseguida volvemos a caso familiar, pero doctora, ¿cómo se le comunica a una familia que su hijo con cinco años tiene cáncer? Con 25 años de experiencia en el Servet, pero cada caso supongo que tiene que ser muy difícil, ¿no? Y sigue siendo difícil cuando tienes que dar el diagnóstico primero, la primera vez, a pesar de los años que llevamos, pues siempre es un ejercicio que te cuesta. Lo que pasa que, claro, los años de experiencia pues te hacen saber ya cómo enfrentarte mejor a esos padres y suponer qué es lo que esperan de ti. Lo que esperan siempre es honestidad, que les digas la verdad y quieren sobre todo saber en el primer momento cuáles son las posibilidades. Cosa que a veces ese primer día es difícil, no se puede. Pero bueno, siempre hay que primero ser absolutamente sinceros, pero también con esperanza. Darles ese optimismo que ya si hay que bajarlo ya habrá momentos en los que bajaremos ese optimismo. Pero en la primera entrevista hay que ser bastante positivo. Vamos a remarcar que esto es una historia precisamente optimista con un final feliz, que a Jorge se le dio el alta ya el año pasado, que hablamos de un cáncer superado, que Jorge está fenomenal, y que ha sido necesario también el ámbito familiar, nos lo destacaba Alejandro en ese reportaje, y de apreciar quizá los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Decías que el dormir los cinco una noche en casa, por ejemplo, era motivo ya de celebración. O sea, lo que es como en ocasiones cuando echas falta de algo, que siempre tienes, pues bueno, es en esos momentos cuando realmente no puedes disfrutar de eso, cuando realmente dices, pues anteriormente nunca habías sido consciente de estar todos durmiendo en la misma casa. Hasta que realmente te das cuenta de que cuando pasa mucho tiempo y no estamos todos, pues dices, nunca había echado... Pero Alejandro, y se lo pregunto a ti, se lo pregunto también a tu mujer, esto tiene que ser un shock inmenso, y yo supongo que esto a uno le tiene que replantear absolutamente las prioridades en la vida. Eso decimos todos, estamos todo el día quejándonos de tonterías hasta que de repente ocurre algo importante. Sí, la verdad es que esta manera que tenemos toda la sociedad en sí, de vivirlo de esta manera, que estás casi más pendiente de lo que no tienes, más de lo que tienes, pues bueno, te hace un poco en esos momentos replantearte esas situaciones en que decir, bueno, pues realmente no apreciamos lo que tenemos hasta que lo pierdes o no puedes contar con ellos. Entonces, pues bueno, hay veces que sí que es verdad sacar una lectura positiva de este tipo de vivencias por el hecho de que hay que aprovechar el día a día y dar gracias de lo que cada uno tiene y vivir el momento que es de lo que se trata. Hay dos aspectos que hicieron que fuera más llevadera esta enfermedad, si se puede decir así, y es que tú, Belén, pudiste dejarte trabajar y Jorge creo que tenía profesor en casa unas tardes a la semana para que no perdiera un curso, ¿no? Es uno de los avances que se ha conseguido doctora en los últimos años. Afortunadamente, yo creo que salió una ley, que es una ley estatal, yo creo que lleva unos cuatro años aproximadamente, en la que facilita que los padres de un niño no exclusivamente de cáncer, sino también con otras enfermedades graves o que requieran de los cuidados continuos y permanentes en el domicilio, pues tengan acceso a una baja laboral. Eso es importante. Son los padres, pero Jorge... ¿Y Jorge? Jorge, ¿cómo estás ahora? ¿Estás bien ya, no, Jorge? Pues yo ya ahora me encuentro muy bien. Y te encuentras tan bien que creo que quieres jugar en el Zaragoza, nada más y nada menos. ¿Quieres ser futbolista, sí? Sí, yo sí que quiero. Bueno, efectivamente, me chivan que cuando subo a primera al Zaragoza, porque antes no, ¿no? No. Oye, ¿y cómo te han ayudado tus hermanas mientras has estado malito? Tus hermanas y la Play, decías en el vídeo. Te iban a ver al... Que me iban a ver en el hospital. Sí. Y con la Play que jugaban mucho para no aburrirme. Qué guay. ¿Y tus hermanas? A ver, Iles. Chicas, a ver, ¿cómo habéis ayudado a vuestro hermanito cuando estaba malito? Le he acompañado. Es que se quiere verse. Le has acompañado, ella quiere verse. He ido a visitarle. Claro. También hemos ido a la sala de juegos. Ajá. Y la mayor, tú también has ayudado a tu hermano, ¿verdad? Sí, le ayudábamos cuando le tenía que pinchar en casa. Siempre le ayudábamos a preparar las cosas. ¿Y se quejaba Jorge? No. No, a que es muy valiente, ¿verdad? Es algo diferente que tiene el infantil. Lo podemos decir, que pueden entrar los niños y que forman parte de toda la evolución. No a todo el hospital infantil, pero sí la planta de oncopediatría es un tanto diferente, especial. Se permite mucho más libertad, acompañamiento de todo tipo, de padres, de familiares, de hermanos, que en otros ámbitos del hospital infantil. Hay un dato que nos gustó mucho, doctora, y es que en 2015 habían bajado ese número de cáncer infantil, de casos detectados. Eso es ser optimista por un año, pero nosotros sabemos que la epidemiología y la estadística unos años te da una cifra, el año siguiente a lo mejor hay menos, pero luego en la media de cinco años, que es un poco como lo vemos, pues terminas teniendo los casos que tienes que tener. La media, porque es así, por lo que es la incidencia por población, pues estaremos entre 35 y 40 casos al año. Aunque este año pasado han sido 34. ¿Qué quedaría por conseguir rápidamente? Hombre, pues evidentemente que se curará el 100% de los niños. Esta sería la máxima. Y luego que todos aquellos pasos fueran lo más llevaderos posible. Es decir, poder facilitar que de alguna manera, aunque haya que pasar por lo que hay que pasar, pueda ser de la mejor manera. No solo física, sino emocional y socialmente. Antes de despedirnos, Alejandro, me estoy fijando en ti y para ti revivir este episodio es todavía algo muy difícil. Bueno, a ver, es algo que te queda ahí y desde luego pues tampoco tienes que intentar olvidar el capítulo que hayas vivido. Sino, digamos que tienes que echar la vista atrás y que te quede un buen sabor de boca. Pues sí que hay momentos complicados, pero bueno, al final en este caso ha sido un final feliz. Una cosa más maja que tienes a tu lado, me refiero a las tres criaturas. Entonces, pues bueno, pues sacar las partes positivas que, bueno, pues algunas hay, pues para por lo menos no olvidarlas. Jorge, dale un beso a tu padre, hombre. Bueno, tiene que ser muy difícil revivir como los besos de esta historia. Pero puede ayudar desde luego y mucho a otras familias que estén pasando por ello. Así que os agradecemos muchísimo el testimonio. A ti especial, Jorge, especialmente a ti. Y doctora Calvo también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ギ. Gracias. Gracias.